La información que le voy a dar seguramente le va a causar conmoción, como a nosotros, porque nos hemos enterado que el joven que en la madrugada del domingo fue víctima de una brutal golpiza a la salida de una discoteca en Montero, ha fallecido el día de hoy. Es una imagen triste de un familiar como te lo maten así. Después de luchar por su vida, el joven que fue brutalmente golpeado afuera de una fiesta en la localidad de Montero el pasado 16 de julio, murió la mañana de este miércoles el corazón de Diego Roberto Cortés Baca, de 28 años, dejó de latir tras estar hospitalizado. La verdad que no sé qué más decir, no sé, pero me siento, tengo una impotencia, impotencia a perder a mi hijo. El tipo, mire unos videos que no lo había visto, el tipo lo ve a mi hermano en el suelo y le sigue dando como a un puerco, me lo mato, me lo ve a hacer en el suelo. Es una imagen triste. La víctima de semejante golpiza permanecía en terapia intensiva en una clínica privada en Montero, sin embargo los médicos informaron a los familiares que el joven fue diagnosticado con muerte cerebral y que las probabilidades de vida eran pocas, aunque no perdían las esperanzas. El pebro lleno de sangre, de coágulo y no evolucionó y no nos dan probabilidad de mejoría. Recordemos que el agresor fue aprendido el pasado lunes por la policía luego de ser reconocido por las cámaras de vigilancia que grabaron el momento de la pelea. Por su parte, en audiencia de medidas cautelares, la justicia dispuso su detención preventiva por el plazo de 180 días en la cárcel de Montero, acusado por el delito de tentativa en grado de homicidio. Pedir el cambio y la tipificación del delito y se van a hacer todas las acciones legales correspondientes. La familia no busca ningún tipo de acuerdo, la familia quiere velar a Diego, quiere pasar estos momentos de dolor y más adelante se va a ver el tema legal como corresponde. Recordar también que el acusado utilizó un objeto contundente para golpearlo en reiteradas veces en la cabeza hasta causarle una fractura y dejarlo totalmente inconsciente. Santa Cruz en vivo Muchas sensaciones con relación a este caso porque no es el primero del que informamos acerca de este tipo de brutalidades, de golpes, de no sé, de maltrato que se le da contra otra persona a la salida de un centro de diversión. Estoy con Claudia, Claudia Limpias, Claudia compañera querida, estás en el velorio de este joven de apenas 28 años, mira. No sé qué decir y como la familia dice ya no sé qué palabra expresar. Gracias Miriam, buenas noches. Exactamente a una cuadra de donde lo estás velando, exactamente en su domicilio aquí en el municipio de Montero. Estamos viendo encima de su cajón el casco y el traje con el que él participaba en los campeonatos de biciclón. Un joven deportista. Estoy con la mamá. Nuestras condolencias. Señora, no hay palabras. Yo sé para este dolor. Estamos acá para poder colaborarla. Señora, ¿cuándo fue la última vez que usted conversó con Diego? El sábado. Estuvimos en la cena y luego me contó que se iba a ir a esa piel. Y luego a las cuatro de la mañana vinieron los amigos a avisarme que ya lo tenía en una clínica. ¿Ustedes conocen a esta persona que lo golpeó? No nos conocemos. No nos conocemos. No sabemos. Sabemos que es de Montero, pero no sabemos. No sabemos. ¿Y sobre Diego? ¿Cómo era él? Mi hijo, como todo joven, le gustaba divertirse. Ya estaba en su último semestre para emprender y hacer su tesis. Ingeniero agronómico. Estudiaba en la UCBOL. Bueno, señora, acerca del deporte que él practicaba. Aquí vemos que le están haciendo un homenaje con todos los trofeos, su bicicleta además con la que él competía. Sí, él, mucho le gustaba, le gustaba ese deporte de los ocho años. Empezó a correr porque ese era su deseo de él participar en diferentes nacionales. Su papá lo acompañaba, a veces yo, y así siempre lo apoyamos en ese deporte. Llegó a ser campeón departamental, provincial, y ahí tiene todos sus trofeos. Llegó el menor de seis hermanos, señor. Nuestras condolencias. Ahora el tipo penal tendría que cambiar. Ya no a tentativa, sino se trataría de un homicidio. Así tendría que ser. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué le dice el fiscal? Ustedes van a tener que seguir con este proceso, ¿no? Sí, el proceso va a continuar. Después de todo esto que pasa, va a continuar. ¿Qué piden ustedes ahora? Lo que pedimos nosotros es justicia. Justicia para... ¿Qué pasó conmigo, no? Más que eso, no lo va a devolver, pero queremos justicia nosotros. Nada nos va a devolver a nuestro hijo, dice el papá. Y están pidiendo justicia y que el tipo penal ahora cambie ya no de tentativa, sino a homicidio. Veremos ahora qué determina la justicia. Le han dado 180 días a este responsable, que miren, ha terminado finalmente con la vida de este joven. Nuestras condolencias una vez más, querida Claudia, para la familia. Qué lamentable realmente dar este tipo de noticias. Gracias. 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 Gracias.